Tijuana, les decía, es sede de la segunda reunión de alcaldes fronterizos. Los municipios trabajan en torno a temas comunes que pretenden resolver a lo largo de toda la frontera. Claudia Orozco nos tiene el reporte. Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Están reunidos representantes de 14 ciudades fronterizas. Se invitaron a funcionarios federales, pues algo en común entre estos municipios es precisamente padecer del centralismo. Se reunieron como buenos vecinos cuando el gobierno federal de Estados Unidos lanza de nuevo una alerta a sus ciudadanos para que no visiten varias ciudades de México, y precisamente fronterizas, entre ellas Ciudad Juárez. Pero no es descalificando como lo están haciendo en Estados Unidos a un país, como se resuelven los problemas. Es colaborando, haciendo programas conjuntos, sabiendo que somos parte de dos naciones que nos queremos profundamente, Estados Unidos y México. Por eso están reunidos aquí, para encontrar puntos comunes, trazar caminos de encuentro, en torno a los temas que importan de igual manera a ambos lados de la frontera. Seguridad pública, desarrollo económico, cruces fronterizos y migración. El alcalde de El Paso, Texas, explica que van a discutir acerca de cómo la violencia de los cárteles impacta en las ciudades, el impacto de la migración, la espera de los cruces fronterizos, no solo el comercial, también vehículos y peatonal, así como el impacto de la economía a ambos lados de la frontera. Los representantes de las 14 ciudades fronterizas se sentaron a discutir en meses de trabajo en el tema migratorio y acordaron un objetivo. El modelo que se aplica en la región sonora, Arizona, debe de replicarse a lo largo de toda la franja, que es una deportación vía aérea a los lugares de origen de los connacionales que intentan cruzar a Estados Unidos. En el tema de cruces fronterizos, cada uno gestionará ante sus gobiernos federales para la agilización de recursos que concluyan la ampliación de los puertos. El alcalde de San Diego dice que tienen dos senadores en California que pueden perfectamente apoyar en sus gestiones para agilizar el proyecto de San Isidro. Estamos cumpliendo nuestro deber como buenos vecinos, ahora debemos hacer juntos la tarea para impulsar los planes de trabajo para ampliar horizontes del desarrollo social y económico de nuestros pueblos. Una de las estrategias acordadas para fortalecer la región es hablar bien de lo que cada municipio tiene, pues se cree que muchos alcaldes no asistieron a la reunión, aún por temor de cuestiones de seguridad, aun cuando han demostrado una y otra vez índices delictivos a la baja en esta región Marte. ¿Y cuándo sería la próxima reunión para dar seguimiento a estos acuerdos, Claudia? En seis meses, la próxima reunión será aquí, en San Diego, en el mes de agosto. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes. Buenas tardes.